Buenas bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo y les agradezco un montón como siempre como cada vídeo recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieres seguir por alguna de ellas por allá abajito las vas a tener también vas a tener lo que es una lista de reproducción con todo el contenido material que hemos estado reaccionando previamente por este lado o este lado vas a tener esa lista de reproducción si quieres pasarte por ahí chequear qué onda con ese material lo puedes hacer puedes ir a chequearlo por favor compartí ayudas un montonazo compartiendo lo vengo repitiendo el capítulo número uno así que ayudan un montón compartiendo y vamos a comenzarle a reaccionarle a este capítulo número 173 vamos a darle play ahora creen que la encontraremos no te preocupes por eso venimos a este lugar la encontraremos a como de lugar así es a toda costa bueno vámonos o valones ok ya es todo creo ok Ok Estrellas de... Estrellas me refiero a cuando dicen a alguien famoso estrella. Ok, cool. Me gusta el diseño. Bueno, sabemos si esto es malo o bueno. Bueno, si es la presentación capaz que son malos. ¡Boludo! La versión de Darien. ¡Darien, boludo! Es súper parecido a Darien. La animación, el diseño del personaje. ¿Es muy parecido a Darien? Bueno, capaz que yo estoy medio en loco, pero es muy parecido a Darien. ¿Qué? ¿No crees que se ve muy niño? Eso es lo que lo hace verse lindo. A ella le gustan menores. Pues yo prefiero al muchacho que se llama Yaten. ¿Tiene algo? Yaten, ok. ¿Qué hace ser un año especial? No tenemos la menor idea en qué están pensando, pero es lo que los hace verse lindos. Están perdidamente enamoradas. Están pendejas, ¿no? Enamoradas. Se equivocan, chicas. Muy bien, Amy. Se les está olvidando el intelectual de Taiki. Él se comporta como todo un modito. Pues todos están guapísimos. Oye, Amy, ¿eres una miradora secreta? No, claro que no. Se equivocan. ¿Y tú, Serena? ¿Quién es el que te gusta? Darien. ¿Qué tienes, Serena? ¿Dónde quedaron esos ánimos? Bueno, lo que pasa... ¿Nadien estudiará en el extranjero? Serena, eso no me lo habías dicho. Su tesis fue aceptada en la Universidad de Estados Unidos y lo han invitado. ¡Eso es increíble! Por un lado es increíble, pero por otro lado tiene un montón de cosas que lo atan a donde vive. Bueno, lo que me pasó en la parte anterior o en el trozo anterior de lo que fue del capítulo 67 al capítulo 72 es que al principio mostraban una manera de morir de Serena que al fin y al cabo no la vimos. O quizás no se cumplió de esa manera o capaz va a ser lo que a futuro va a estar otra vez. Porque no era la manera en que mostraban que Saturn veía Serena. ¿Se acuerdan que la vida estaba toda en cadena? Toda como un coso, toda como hecha verga. Bueno, no pasó eso en ningún momento. No sé. ¿No sabes cómo se siente Serena ahora? O quizás que esa era la parte del futuro, ¿no? Que no llegó... Como lo cambiaron antes, no llegó a ese final, ¿no? Perdón. O puede que venga ahora. ¿Será mucho tiempo? Estaré allá un año. Tal vez tarde un poco más en regresar. ¿Estarás bien? Sí, no te preocupes. Estarás en Estados Unidos. Eso no quiere decir que no nos volvamos a ver. Uno se parece a Darien. Además, tú siempre serás el hombre al que más amo, Darien. Esfórzate en tus estudios. Después de que lo salvó, se va a la mierda a estudiar. Hijo de tu chingada madre. Serena, ¿en verdad estarás bien? Por supuesto. Ya que uno de los sueños de Darien se cumplirá. Sí, es parte de ella. Es parte del crecimiento de que ella a futuro pueda tener una relación mejor con Darien. Se supone, ¿no? Debo despedirlo con una sonrisa. No, Serena. Amos siempre a Rey, ¿no? Porque se lo pasan peleando todo el tiempo. Y a veces no tanto. Que a veces extrañamos. Cuando no se pelean, decimos, ¿por qué no están peleando? Pero hay después momentos como cuando en los capítulos anteriores Serena ha decidido ir a buscar a Darien. Y la cara de Rey cambia completamente. Y queda como replanteándose cosas. Y acá lo mismo, ¿no? Viendo como crece Serena. Ya les dije que estaré bien. Debe ser muy duro para ella. Y Rini acaba de regresar al futuro. Se sentirá un poco sola. No, mostraron cuando se fue Rini. Ay, no. Qué solita. Bueno, no solita. Está con... Pero me refiero a... Afectivamente a sus lazos. Como los más fuertes, ¿no? Si bien con sus amigas tienen lazos súper fuertes. Me refiero a la otra familiar, ¿no? Rini. Ay, perdón. Me calojo la puta madre. Ay, chicos. Yo me olvidé. Yo seguí avanzando con esto porque fue tremendo. Espero que la película... La película de Sailor Moon. La anterior. No tenga repercusión en esto porque todavía no la reacciono. Siempre soy como reaccionar. Y reacciono la película y sigo con la serie. Ahora me olvidé. Pero bueno, la voy a reaccionar de mañana por ahí. Quizás. Rey. Ah, no. Arriba ese ánimo. Es decir que la gatita también volvió, ¿no? Puedo. Serena. Es una pena que la primavera haya llegado. Oh, pobrecita. Me va la expresión. Tuvo que regresar al siglo 30. Y Darien tiene que irse a estudiar al extranjero. La verdad es que quería decirle que no se pueda. Que estuviera a mi lado. Yo no soy tan fuerte para soportar eso. No lloré. No lloré. Qué pecho culera. ¿Recuerdas cuando me viste por primera vez? En ese entonces. Eres una niña llorona y descuidada. Todo lo que creció, ¿no? De la temporada 1. No, me refiero a como que sigue teniendo sus actitudes. Porque son actitudes que forman parte de su personalidad, ¿no? Esto debe ser como toda así de repente histérica. Un poquitito histérica. Pero que es súper enamoradiza, indecisa. Pero cuando tiene que ser adulta o madura lo es. Todo eso. Sonreír todo el tiempo. Dar una oportunidad. Todas esas cosas forman parte de la personalidad de ella. Y lo que creo que a todos... No creo que a ellos... Espero que seguramente va a haber gente que no le guste Serena, ¿no? Pero bueno. Estás loco. Oh, loca. Tú estás loco. Tú estás loca. Pero ahora, si te comparo, pienso que has madurado bastante, Serena. Luna. Despíbelo con una gran sonrisa. Esperen que... Tengo los pelos muy largos, chicos. Ya no soporto mis pelos y me tocan las pestañas y me hace picar. Me hace picar. Ay, me dolió acá también. Tengo que ponerlo como para arriba porque ya no lo soporto. Me tengo que cortar el pelo, chicos. Está súper largo mi pelo. Es una peluca, literalmente. Carajo. A ver. Todos los pasajeros que viajarán en el vuelo en Nueva York, favor de pasar a la sala de aburrir. Ya es hora. ¡Baren! Serena. Pensé que no ibas a venir porque tenías clases. Te estaré esperando. Siempre te estaré esperando. Probablemente estaré muy ocupado, así que no voy a poder escribirte tan seguido. Vamos, forro. Tampoco es la pavada. No te preocupes. Yo te escribiré una carta diariamente. Por eso... Ay, qué pena. ¿Sabes? Tenía pens... Por eso, es que me da pena verla llorar. Lo mismo que cuando veo llorar a Rini que... O veía llorar porque ya no va a estar. He estado despedirme de ti con una gran sonrisa. Abre esta cajita. ¿The Ring? ¡Dale! ¡Eso es! ¡No! ¡Uy, no puede ser! ¡Joder! ¡Joder! ¡Halo madre! ¡Te amo, Verena! ¡Te amo! Joder, joder, ese perro de mierda que nos cae a la derecha, déjame disfrutar de un pase. Gracias, lo cuidaré mucho. Los segundos después, no lo encontraba, porque viste que es Cícerina. Eh, pobrecita. Bueno, ya tengo que irme. ¿Qué está pasando? Tal vez estén viendo a alguien famoso. Hola, las estrellas han llegado. Es hora de irme. ¿Qué no pueden hacerse a un lado? No podemos pasar a un lado. Uy, qué increíble. Bueno, así que por ahí molesta un poquito. Una luna. Son los malos. Se fue. Me da que me da que me da bien. Puedo sentir la energía de todas las estrellas del universo. La verdadera semilla estelares. En este planeta azul, aunque era lo que... ¿Quién es esta hora? Esta es la que escuchamos antes. Muchas semillas estelares durmiendo. ¿Busquen... Semillas estelares? Busquen esas semillas estelares. Para apoderarnos de la vía lastia. ¡Ellenas! ¡Espera! ¡Puedo sentir mal! ¡Puedo soberan! ¡Puedo preser! ¡Puedo darnos! ¡Pues perdón! El resplandor de las estrellas desapareció No me jodas ¿Sí? ¿Fueron ellos? Si tan solo esta persona estuviera con nosotros Quizá esté más cerca de lo que pensamos Hay que apresurarnos Sí, no tenemos tiempo que perder Pero tienen estrellas acá Capaz que es para un bien, ¿no? Van a ser los que van a combatir contra ¿Te has regalado una sortija? ¿Eh? Tú nunca sabes nada, Serena Y no solo eso Él mismo te puso la sortija en la mano izquierda ¿Qué chiquita? ¿Eso quiere decir que es eso? ¿Compromiso? ¿Compromiso? ¿No se dio cuenta ella que al fin y al cabo le pidió compromiso? ¿Listo? ¿No? ¿De qué hablan? Eso es muy fácil de saber ¿Saber qué es, Rey? No me digas que no te imaginas qué es lo que te propuso Daria ¿Le propuso matrimonio, boludo? ¿No se dio cuenta, Serena? ¿O estás jodiendo? ¡Serena, tienes una mujer! ¡Y más hermosa que tú, Rey! ¡Ay, ya tan luna que es una gata, pudo entender eso! Literalmente, hasta la gata, entendió Pero bueno, es Serena, chicos Ya sabemos cómo es Serena Media colgada, media salida del cáter Y todas las cositas juntas que podemos encontrar Serena Aporta eso a veces ¡Claro! Porque soy una mujer ¿Qué quieres decir con eso? Queremos decir porque solo puede ser eso ¡Eso es una emergencia! ¡En este momento, en el parque! Oh, llegaron los otros Llegaron los famosos Tengo las dudas Yo creo que Quizás no van a ser los malos Quizás están buscando a alguien que los ayude ¿Verdad? Quizás están buscando a alguien que los ayude Porque tienen estrellas Si bien tenían una lunita en la oreja Siento que no son malos O que están buscando ayuda ¡Están haciendo eso! ¡Así es! ¡Eso! ¡Eso! ¿Pero qué es eso? ¡Llegamos tarde! ¿Por qué tanta gente? Están filmando una novela con 3Live ¿Están filmando la novela Los Archivos Z? ¿En serio? Es mi novela favorita ¿De qué hablan? Este programa tiene un 35% de popularidad ¡Mmm! ¡Ay! ¡Jaja! ¡Todo el mundo! Archivos Z Los expedientes secretos X Serían como Lo que era En su momento Skully y Smulder ¿Molder? Digo Lo de los Archivos secretos ¿No? ¿De que era todo paranormal? ¿O estoy mal? Lo sabe ¡Mmm! ¡Ay! ¡No puedo ver nada! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Ves esa chica que está en fin de la fuente? ¡No puedo creerlo! ¿Qué tiene? ¡Esa es Kiki! ¡Ay! ¡Se ve muy linda! ¡Ay! ¡Qué pesadas! ¡Ay no! ¡Ella es re enamorada! ¡Son ellos de personas! ¡Son muy guapos! Se le olvidó a Serena que ella estaba triste Estaba desolada Su madre, ¿qué van a hacer? Algo van a hacer Todas sin mandar menos derecha Es realmente atractivo tener reunidos a tantos humanos en un lugar así No se puede pasar Se ve que son muy famosos Y yo que quería ver la filmación Ay, qué mala ¿Por qué estará prohibido? Ay, no Prohibido y Serena no se llevan de la mano Prohibido y Serena Esa no debería de haber dicho eso En ningún momento, chicos En ningún momento Tal vez sea el lugar donde descansan los colaboradores Eso significa que podré ver a esa tal Alice sin mayor problema Creo que mi suerte ha cambiado Está prohibido, papá Claro, el de Pelito Negro Ay, discúlpame Yo solo pensaba ver a Alice de cerca No, quiero decir que yo solo Ay, lo siento mucho Oh, no me jodas Se fue un Daring y que otro Daring No, el Daring 2.0 Mejor me retiro Pero si tú eres esa chica ¿Eh? Vaya, ¿no lo recuerdas? Disculpa ¿Acaso te he visto en alguna parte? ¿No sabes quién soy yo? ¿En serio? Entonces creo que no soy tan famoso como pensar No, querido No No Ah, ya sé Eres el nuevo Casanova de aquí Puedo decirlo, pero ya estoy comprometida ¿Te queda claro? Comprometida y con el anillo Bueno, las cosas pueden cambiar, chicos ¿Qué graciosa eres? ¿Pero qué grosero eres? ¿Y tú me dijiste que estaba prohibido entrar a ese lugar? Yo sí puedo entrar ahí Nos veremos después, Bombón Bombón Todos dicen que Bombón Miren cabeza de Bombón ¿Qué pasó con Haruko y la demás? Este es el único que puede decir Ay, capaz que en la película lo explican, ¿no? ¿Y yo me lo estoy perdiendo? Bueno, capaz que no Me Bombón es mi Daring Corte Descanso para comer Iré a maquillarme No hay nada mejor que verlo en vivo Uy, qué onda con la que estaba arriba del árbol, ¿no? Serena, te meterás en graves problemas La gente se enfadará ¿Qué? Te estoy hablando ¿Por dónde será? Serena Vamos a ver por aquí primero Ni cinco de pilota Ni cinco de pilota A lo que le está diciendo Luna La desgraciada Uy, esperen que me Me llamo un mensajerito Ahí, ahora sí Oye Mmm Ah, solo un poco más y terminamos Qué bonita sonrisa tienes ¿Quién es? Uy, a ver, qué onda Tu alegría hace brillar el lugar donde quiera que estás Sin duda eres Ay, me recuerda a la ¿Se acuerdan a las cuatro hermanas chiquitas? Una estrella Muchas gracias Hoy vine para pedirte un favor muy especial Si es un autógrafo se lo daré después Ahora no puedo No vine a visitarte para que me dieras un autógrafo Lo que quiero es algo especial Tu semilla estelar Semilla estelar Semilla estelar, qué mierda es una semilla estelar No tiene Ah, es re pequeña ¿Por qué temer, niña? Uf ¿Qué está pasando? Quiero que me des tus semillas Uy, qué lindo diseño Me gusta, me gusta el diseño Estelar ¿Qué son las semillas estelar? Sirena, transformate Eternan Sailor Moon Transformación T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Sailor Moon Aii Não tiene aquacidad En future No tiene Obie No tiene ¡Qué bonita semilla estelar! ¡Eso brillo desapareció! ¡Qué decepción! Este no es el tipo de semilla estelar que estoy reuniendo para mi gran señora. ¡Hotoy! ¡No sé quién! ¿Qué es una semilla estelar? No tengo la más puta idea. Todas las personas tienen su semilla estelar. No tengo la más puta idea. Espero que me contesten luego. ¿Eh? Sí. No eres ni de dónde vienes, pero no te permitiré que la cimes a la actriz favorita de todos. ¡Alice y Tuki! Soy una cena de South que lucha por el amor y la justicia. Y te castigaré en el nombre de... ¡Soy Taylor Moon! Y te castigaré en el nombre... ¡De la Luna! ¡De la Luna! ¡Ay, Dios! ¿Tú también eres una Sailor Scout? ¿Qué? Pero esa ro... Ya la conoce. Lo tan feo indica que no puedes convertirte en una estrella como yo. ¡Ay! ¡Dime, ¿quién eres tú? Pues yo soy Sailor Iron Mouse. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sailor? ¿I am Mouse? El día de hoy he terminado con mi trabajo. ¿Tú puedes jugar con el zombie? ¿Zombie? ¡Sailor! ¡Money! ¿Qué onda? ¡Aquellos que se les desaparece el brillo de su semilla estelar se convierte en el sol! ¿Y cómo se revierte eso? ¡Encárgate de ella! ¡Hasta luego! ¡Espera! ¡Oye, muchacha! ¿No quieres cantar conmigo? No. Yo no quiero cantar. Eh... Paso. Me están haciendo mal las clases de canto, así que no puedo avanzar. ¡Vamos! ¡Cantemos justas! ¡Montá! ¡Montá! ¡Penor Moon! ¡Anda, pelea! ¡No puedo! ¡Esa chica es Alice y Tuki! ¿Cómo la vuelve la normalidad? Es el problema ahora. Y si puede, por supuesto. ¡No puedo atacarla! ¡¿Qué debo hacer?! ¿Ah? ¿Quién es? Pasamos por la oscuridad de la noche. Y también por la atmósfera de este planeta. Somos tres estrellas fugaces. Eran mujeres. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¡Sailor Star Fight! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Es una chica? ¿Qué diseño? ¡Sailor Star Maker! ¡Sailor Star Healer! ¡Qué cool sus diseños! ¡Qué cool sus putos diseños! ¡La Seilor Star Night! ¡Ha llegado! ¿Más Seilor es Kao? ¡Ustedes quieren cantar conmigo, ¿verdad? ¿Qué perro los diseños? ¡Me gustan mucho! ¡Laser! ¡Te estrella a jugar! ¡Estoy bien, Ale! ¡Ya no sufrirás más! ¡Muri, muri, muri, muri! ¡No! ¡No mates a la pobre de Ale! ¡Ya es muy tarde! ¡Los humanos que han sido convertidos en zombies ¡No podrán salvarse! ¡A la verga! ¡No me jodas! Bueno, era lo que yo estaba esperando hace un montón Pero, Serena, espero que tenga algo Eran todas chicas Yo pensé que eran chicos ¡Así es! ¡Mientras ella nos encuentre! ¡Vamos, quítate! ¡No! ¡Quítate! ¡No! Este resplandor es de... No permitiré que lo nacen Yo la salvaré a como una luz ¡Ay! ¡Ay! ¡Ok! ¡Bulces! ¡Bulces, bella! ¡El alféilo! ¡Astáut! 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 ¡Ah! ¡Eh! Bueno, decir que estas no son malas Eh, bueno, o los... Ellos no son mal O capaz que solo son los gemelos ¿No? ¿Varones y mujeres? ¿No? Yo creo que son... Son ellas Son ellos Y... Mi cerebro ¿Quiénes son ustedes? Nunca imaginé que tuviera ese poder tan sorprendente Esto se está poniendo divertido Que no sabemos si es mal o bueno Son malas o buenas ¡Muy bien! ¡Hemos terminado por hoy! ¡Levanto! No era mejor que verlo en vivo Los tres se veían guapísimos No tenía palabras para expresarlo No, no vieron nada Y encima tienen unos villanos El enemigo es una Sailor Scout Y otras Sailor Scouts Fueron las que me salvaron Serena ¿A dónde fuiste? ¿La filmación ya terminó? Bueno, es que... ¿Acaso ocurrió algo? Muchas cosas La verdad No entiendo nada de lo que está pasando No, no, no ¿En serio? ¿A qué viene de ese tipo? ¿Qué no entiendes nada, eh? No, es eso Es que no entiendo ¿Y qué es eso? Por favor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que yo más perdida que la mierda Bueno, buen, buen capítulo Buen capítulo Buena intro Buen, 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 este No presentación De los personajes No, sino que Buen ingreso Puedo decirle Porque todavía no tenemos una presentación Oficial Están solamente No están mostrando quiénes son Ni nada por el estilo Pero bueno Me gustó Sería interesante Así que comenten ¿Qué les pareció? Comentarios Besos